DSL Deportes Sin Límite realizó su gala de premiación donde hace reconocimiento a quienes trabajan por el deporte en diferentes ámbitos. Premiar, exaltar a los mejores deportistas, motivarlos, por supuesto también a los entrenadores de la región como el caso del profesor Jairo Ruiz Casas, la presencia del técnico Jorge Luis Pinto que fue fundamental con el CUC Deportivo, con la Selección Colombia y lo hizo con Costa Rica y también a los empresarios de la región. Una vez más fue reconocido el trabajo del Canal TRO por el cubrimiento de eventos deportivos a nivel nacional e internacional. En el Canal TRO tienen un grupo de amigos, que tienen gente de Norte de Santander, que está intentando que el Canadá siga surgiendo el próximo año, vamos a cumplir 20 años y vienen muchas sorpresas a nivel deportivo para Norte de Santander y para todo el país. Los deportistas más destacados de la región también fueron premiados. Este reconocimiento es el finalizar de mi año, estoy muy feliz de estar aquí, de que Santander me haya dado un reconocimiento deportivo por todo mi esfuerzo y mi sacrificio que he hecho yo, mi entrenador y mi mamá. Así el Canal TRO sigue demostrando su interés por apoyar el deporte rojinegro.